Los animales también están sensibles para el calor extremo y tienen aquí. Ponen agua limpia todo el día. Tienen de sombra o fresco. Que el huevo es un par de 20 o a tarde, ahora que la temperatura está más fresca. Es aquí está un mensaje del Ministerio de Salubridad, Medio Ambiente y Naturaleza.